Estamos trabajando para que todo el mundo de la cultura, todo el universo de la cultura encuentre en Castellón ese gran espacio de oportunidades desde el que desde esta cultura y de esta visión mediterránea de la vida poder contarle lo mejor y cantarle lo mejor al mundo. Y entendíamos que la literatura también debía estar ahí y creímos que la mejor forma de hacerlo era una fórmula novedosa, no recurriendo a las fórmulas ya conocidas, no recurriendo al clásico de un concurso literario como tal, sino intentar buscar ese plus añadido de firmas de un nivel reconocido, de una experiencia reconocida, de una solvencia reconocida, que estuvieran dispuestos a aceptar esta invitación y que nos permitieran caminar juntos en ese objetivo de intentar que cada día podamos sentirnos un poco más orgullosos de vivir en Castellón. Yo invito a todos los castellonenses a comprar estas novelas, a disfrutar durante este verano de una lectura que además de proporcionarle seguro momentos de distracción, de diversión y de ocio, le va a provocar un lógico y legítimo sentimiento de orgullo y de pertenencia. Gracias. 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 Gracias.